La alusión a la tiza, en este caso, por eso hay que ubicarse bien en el plano o nivel de la reflexión de Benjamin, pero es bien benjaminiana. Bien benjaminiana, acá quería decir, es bien sholemniana, es bien mística. Eso quiere decir que cuando se hace alusión a la tierra, no estamos en el primer nivel de reflexión o discusión. O sea, no se está hablando de la tierra en el sentido físico, sino de las implicaciones místicas de la tierra. Entonces, esto se puede entender después de una reflexión, digamos, en profundidad y de largo aliento acerca de lo que está presupuesto en esto que dice, por un lado, Benjamin y por otro lado, Sholem. Al final de su vida, Sholem se pone a reflexionar en torno de muchas afirmaciones cabalísticas de los grandes estudiosos del Soar, que al principio, y él mismo reconoce, dice, yo o leía o escuchaba y lo registraba y lo ponía. Como, digamos, conocimiento de ellos, o dichos de ellos, o creencias de ellos, pero sin mucha implicación, ¿no? Pero viviendo en Israel durante mucho tiempo y habiendo tenido contacto personal o, digamos, existencial más que personal, con algunos cabalistas así de mucho renombre, por ejemplo, uno de ellos es el Baal Hasulam, el Ashgach. Es contemporáneo, más o menos, bueno, o es un poco anterior de Sholem y él lo conoció, se conocieron en vida. Según los historiadores de la cabalá moderna, este Ashgach es el último de los grandes cabalistas que ha sido capaz de actualizar el lenguaje oscuro o medieval, digamos, o tradicional de la cabalá a la comprensión contemporánea. Entonces, cuando Sholem se da cuenta de eso, entonces empieza recién a tomar en serio, pues, al final de su vida, digamos, los diez últimos años de su vida, recién empieza a reflexionar en torno a lo que de verdad está contenido en las implicaciones de este tipo de afirmaciones, como la alusión a la pieza. Por ejemplo, la Tikka Kadisha, que se podría traducir como la Antigüedad Sagrada. En relación a esta afirmación que dice de que los justos heredarán la tierra. Y esto se me aclaró estando acá, a propósito de un poco la enfermedad que tengo y a propósito de los constantes diálogos que estoy teniendo con muchos armados. Entonces, bueno, habíamos dicho nosotros de que todo lo que existe en el universo tiene hasta en el momento más minúsculo, por decir, se podría llamar átomo, o las partes más minúsculas del átomo. Todo lo que sí que existe en el momento más singular, por decir, más pequeño, contiene siempre su momento o su carga informativa, como conocimiento o información. Y a veces decíamos sabiduría. Pero también su momento o carga energética. En el lenguaje contemporáneo sería su momento eléctrico y su momento magnético. Entonces, y habíamos dicho de que el cerebro humano estaba constituido de modo material. Esto quiere decir que el conocimiento de los grandes sabios, en este caso de los justos, ¿no? No era un mero conocimiento, inclusive había cierto tipo de conocimientos que ellos nunca los transmitían, porque dudaban de que sus generaciones estuviesen a la altura, inclusive sus alumnos estuviesen a la altura de la comprensión de lo que ellos habían descubierto. Pero como conocimiento, de modo material, estaba en el cerebro y también en muchas de las partículas o células, digamos, de su corporalidad. Si somos consecuentes con esta afirmación, voy a poner el ejemplo de Marx, para nosotros uno de los grandes justos. Pero también podemos poner el ejemplo de los grandes profetas de la antigüedad o de los grandes hombres sagrados de la antigüedad, de cualquier cultura. Pero voy a poner el ejemplo de Marx, que es el que nos toca a nosotros. Marx al final de su vida se da cuenta que nadie le ha entendido, ni sus yernos. No? Ni sus yernos. Había un, no me acuerdo en este momento, la salle, la salle. No? La salle era un burguesito que se daba el lujo de poder ir a visitar a Marx el rato que le daba la gana, porque tenía dinero, no? Entonces, esto lo sabemos por las cartas. Este, a Marx le interesaba la relación con la salle, porque él tenía un gran liderazgo entre los obreros, por un lado, alemanes y por otro lado, franceses. Entonces, este la salle le hacía preguntas y le decía, maestro, tengo esta duda, enséñeme, estíqueme todo. Y Marx, todo paciente, buen tipo, buen chavo, buena onda, y se quedaba a veces diez en su casa, y hasta en las cartas se puede ver que se comía la ración de ellos, por decir, porque era medio glotón este la salle. Entonces, Marx le explicaba, le enseñaba, todo, 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 así, pacientemente. O sea, Marx le daba clases personales. No le daba clases en una ola en general a todos, sino, le daba clases personales. Y al final de su vida, Marx se da cuenta por el tipo de pronunciamientos que él hace, el tipo de discursos que él hace, que no entendió un pito. O, digamos, como diríamos entre nosotros, no entendió un carajo. Marx se da cuenta de eso. ¿No? Y algunos puntos complicados, complejos, por ejemplo, como la teoría del fetichismo, Engels tampoco entendió. ¿No? Entonces, bueno, Marx se muere. Él se da cuenta que su generación no lo entendió. Entonces, escribió para generaciones posteriores, pero tampoco para la generación inmediata, digamos, de la década del 90 o las primeras décadas de este siglo. ¿No? ¿Qué pasa con ese conocimiento? ¿No? Entonces, ya hemos dicho, el conocimiento, no solamente de Marx, sino de cualquier ser humano, está en el cerebro. Entonces, cuando la Biblia dice, los justos celebran la tierra, y esta es la interpretación cabalística, digamos, que está registrada por Schole. Pero no, bueno, yo no estoy diciendo mis palabras. Lo estoy diciendo, digamos, en clave amáutica, por decir, o andino-amazónica. No estoy diciendo en clave dolemniana o cabalística judía. Quiere decir que la tierra se abre, se prepara para recibir a estos grandes justos. Hace la tierra de que el conocimiento de estos justos que está en su corporalidad se vuelva a Pachamama, se vuelve a naturaleza. O sea, no se pierde. Y está en la tierra. O sea, el conocimiento de Marx no se ha perdido, está en la Pachamama, está en la tierra. Pero no solamente de él, sino, digamos, Schole, este, ¿cómo se llama? Benjamin Bloch, de Che Guevara, por decir, ¿no? Artigas, Simón Bolívar, son los justos, el conocimiento de los justos se ha vuelto a Pachamama, está en la tierra. Si vemos desde esta perspectiva la tierra, yo no soy una mera tierra. No sé si se entiende esto que estoy diciendo. ¿No? La tierra ahora, porque dice la Biblia, ¿no? Pero, ahora, no estoy diciendo, dice, el gran conocimiento místico semita, ¿no? No estoy diciendo, eso dicen los gran, todos los grandes sabios de las grandes culturas. Por eso, para, por ejemplo, todas las religiones del Medio Oriente no conciben a la tierra como Pachamama, ¿no? E inclusive, digamos, los hindúes. Pero, digamos, aquí, en el mundo andino, y la tierra es literal Pachamama, es literal sujeto, porque también tiene ese conocimiento. los justos heredarán la tierra, ¿no? Lo, el conocimiento de los justos se vuelve un patrimonio de la Pachamama, de la tierra. Está ahí. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que lo que sea el conocimiento místico no está solamente en los cielos, sino que está también en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? O sea, lo místico misterioso no es solamente el universo celeste, por decir, es también el universo terrestre. Y cuando concebimos de este modo a la Pachamama, o sea, a la tierra, como la herencia de los justos, ahora sí podemos decir que estamos redimiendo o elevando en su verdad la dignidad a la tierra. Porque le estamos dando un valor o un estatuto o una categoría o un nivel que no se reduce al ser mero productor de alimentos, sino que ahora también de conocimiento. A condición de que por un lado sepamos esto y por otro lado sepamos conectarnos con la dimensión cognitiva contenida en la Pachamama que es la heredera del conocimiento de los justos. Lo que estoy diciendo se está perdiendo. Esa es la trampa del secularismo. Yo no estoy diciendo que no hay que ser secular. Siempre digo, ¿no? Es un concepto con el cual este servidor siempre se anda peleando. Porque por un lado en parte necesitamos eso, pero por otro lado hay que tener mucho cuidado. ¿No? La palabra geografía ya tiene un montón de implicaciones. La palabra ética ya tiene sus implicaciones. El problema es cómo ponemos en suspensión esas implicaciones que no tienen que ver digamos con esta tradición para tener acceso directo al contenido que recién se está abriendo. No sé si me dejo entender. Por eso al principio no es aconsejable traducir inmediatamente lo nuevo a un a un lenguaje digamos ya establecido o instituido. no estoy diciendo que no hagan hacer lecturas o no hagan hacer referencias. Simplemente hay que tener cuidado. Pero así como me lo has leído para mí es una secularización en el más sentido de la palabra. En Borges yo aguas. De muy chavo he leído cosas de Borges pero cuanto más he ido avanzando me he ido como puedo decir decepcionando o defraudando de Borges. Por eso digo aguas. Aguas. O sea con cuidado con calma eso eso no más. Lo que dije es que digamos la epistemología tradicional no parte de la política. En cambio la nuestra sí parte explícitamente de la política. No normal vayan a a 90% de cursos de epistemología ni siquiera ni siquiera le van a hacer alusión a la política pero de la tradición de la cual proviene este servidor es en principio es política. Pero eso digamos uno que otro dato ¿no? Más que límites aquí habría que plantear bien el problema de la relación entre ontología y epistemología y epistemología. Fíjense este tema me apareció por primera vez el 86 86 96 2006 2016 hace 34 años Todos nosotros en el momento de tener alguna inquietud alguna pregunta o cuando ingresamos en una investigación ya tenemos una noción de la ontología en este caso de la realidad o si ustedes quieren de una teoría del ser o de lo que es ¿no? Entonces por problemas políticos nos damos cuenta de que no hay una coherencia una concordancia una relación unívoca o acorde por decir entre lo que en sí misma es la realidad y lo que pensábamos acerca de ella ¿no? Entonces por esa discordancia es que empezamos una reflexión epistemológica empezamos a dudar de los conceptos y categorías con los cuales nos relacionamos con eso que decimos que se llama realidad Heidegger decía de que nosotros siempre partimos de la ontología en el sentido de que ella es fundamental y o fundante y a partir de ella deducimos todo Levinas es el primero en decirle falso ¿no? cuando uno está acomodado acomodado al sistema de dominio del ser evidentemente es así pero cuando uno padece el dominio del ser dice la relación con la ontología se torna complicada y es por motivos éticos que no solamente desconfiamos de la ontología como fundamental sino que la desfundamos para hacer que ella no aparezca como lo fundamental sino como algo fundado y está fundado en una ética entonces en términos de Levinas a la ontología le precede siempre la ética la ética es la fundadora o digamos la relación fundamental con la realidad si estoy de acuerdo o no la ontología es fundada entonces por eso Levinas le nombra a la ética como la ciencia fundamental y no a la ontología nosotros no estaríamos en desacuerdo con Levinas en parte estamos de acuerdo con él sin embargo lo que estamos diciendo acá es lo siguiente el problema es ético sí pero no es solamente ético si fuese un problema meramente existencial bueno es ético digamos en qué ética fundamentamos un tipo de visión o relación con la realidad entonces como nosotros nos estamos moviendo en un plano por un lado político por otro lado científico por otro lado filosófico o sea cognitivo porque nuestro problema no es solamente estar en desacuerdo o mostrar nuestro desacuerdo o mostrar la constitución perversa de la ontología nuestro problema es hacer cognosible e inteligible o sea argumentable la inconsistencia de la ontología dominante o hegemónica para paralelamente mostrar el más allá de la ontología que se ha cerrado sobre sí misma para justificarse a sí misma no solamente como la única sino como la dominante no solamente en esa época sino en otras épocas más entonces en ese sentido es que la relación cuando uno se mueve especialmente las relaciones de dominio la relación con la ontología es siempre conflictiva ¿no? en el sentido de que siempre estamos buscando qué tipo de exclusiones o negaciones o exterioridades está produciendo una comprensión de la realidad o una forma de ser de la realidad sino que lo que es normal o general es que desde el tipo de negación que nosotros o exclusión que nosotros o exterioridad que nosotros existencialmente estamos padeciendo desde ahí elaboramos un diagnóstico crítico y no meramente afirmativo o sea negativo y no meramente positivo de la ontología vigente por eso en el ámbito de la política de la ciencia de la filosofía el momento epistemológico se torna relevante cuando la posición es crítica si la posición no es crítica entonces inclusive no solamente la ética sino en este caso inclusive la epistemología se puede deducir como ciencia secundaria de la ontología vigente entonces estamos en la página 311 del libro Iluminaciones de Benjammer entonces dice la tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción en que vivimos es la regla entonces el concepto de estado de excepción que es un concepto eminentemente político sirve para poner en suspensión la normalidad no entonces el estado moderno o si no un estado capitalista en sentido estricto puede poner como normalidad por ejemplo la explotación o el dominio del trabajo infantil femenino o explotador digamos del trabajo masculino y eso ya es una barbaridad por decir pero digamos lo puede normalizar que es un poco lo que ha pasado con el capitalismo empezando en Inglaterra ahora hay hasta series muy buenas que van mostrando casi con lujo de detalles todo esto y esa normalidad cuando por decir digamos hay un un levantamiento que pone en cuestión esta esta normalidad el estado reacciona imponiendo un estado de excepción entonces supuestamente a las reglas de la normalidad le aparece un momento en el cual se suspenden digamos el derecho de todos para volver a la normalidad y esto correspondería este tipo de normalidades por ejemplo correspondería a un estado en el cual se convierte en normal digamos que haya pobres o que haya gente que se muere de hambre o como el caso de bueno por un lado Chile por otro lado Colombia ¿no? donde encarcelar o hacer desaparecer o asesinar a líderes indígenas es prácticamente la normalidad es lo que sucede habitual y cotidianamente ¿no? pero digamos vamos a suponer de que este en defensa de esta situación a la cual este tipo de estados quieren convertirlos en estado de normalidad son ejecutados por decir o militares o policías ¿no? que están alterando digamos la normalidad entonces pueden imponer un estado de excepción ¿no? entonces ahí digamos puede aparecer el estado con su carácter brutal sin embargo siempre estaban su carácter brutal solamente que de modos apañados por decir no sé cómo será en sentido en en Colombia o en Chile pero nosotros nos vamos enterando todos los días de lo que va pasando digamos con los líderes este indígenas campesinos obreros ¿no? pero no sé si el pueblo como pueblo se irá enterando de eso todos los días ¿no? porque tienen el control hegemónico de los medios de comunicación tal es así que lo atroz digamos puede aparecer o como obnubilado negado o si no como digamos algo anormal ¿no? por ejemplo acá en Bolivia este desde el día lunes se han empezado a movilizar pero así cualquier cantidad de miles y miles de indígenas campesinos obreros sectores populares y hasta estudiantes que están bloqueando las carreteras este levantando piquetes de huelga ¿no? pero son cientos y en general miles o sea y no es en un punto es en muchos puntos de la ciudad frente a eso que dice el ministro del interior un tal Murillo dice no no dice son agrupaciones no más de 30 personas no sé haciéndolos aparecer como si fuese cualquier cosa ahora esa es la información que todos los información oficial que digamos el 90% de los medios de comunicación que están en manos de la derecha van pasando todos los días y la gente que solamente tiene acceso a este tipo de medios de comunicación digamos que la normalidad pues tienden a creer digamos eso ¿no? cuando uno se pone desde la perspectiva de la tradición de los oprimidos uno aprende por eso nos enseña que el estado de excepción es la regla ¿no? es imposible que exista una forma de producción dominadora que para poder no solamente producirse a sí misma sino reproducirse a sí misma en el sentido de desarrollarse que a medidas o hechos perversos ética y moralmente hablando ¿no? entonces una situación en la cual se producen atrocidades en un mundo como el moderno o el capitalista es la regla si esto es así ahora dice Benjamin estoy en la segunda línea hemos de llegar a un concepto de la historia que le corresponda la visión que la modernidad ha producido de la historia es esta odisea o epopeya en la cual la humanidad va de menos a más o de peor a mejor por decir evidentemente hay luchas evidentemente hay conflictos pero en general no solamente se produce lo mejor sino que en general la gente está dispuesta a ese tipo de sacrificio y lo asume digamos en última instancia está de acuerdo por decir ¿no? entonces para justificar eso y esto empieza con Hegel por eso con Hegel hay una fundamentación filosófica de la historia que es uno de los mayores beneficios digamos que la filosofía ha prestado a la historia en la modernidad o a la modernidad durante la historia y en general todas las instituciones que están de acuerdo con esta forma de vida no solamente presuponen o mejor dicho no solamente parten de esta concepción de la historia sino que presuponen esta concepción de la historia como cuando se dice por ejemplo ¿no? que si yo pero se va a exportar al país pero se van a subir los recursos naturales etcétera y dice digamos el neoliberal o el capitalista pero usted no puede negar de que el PIB ha subido usted no puede negar de que la gente o el pueblo tiene acceso a mayores beneficios digamos ¿no? usted no puede negar de que hay mejores carreteras usted no puede negar de que hay mejores aeropuertos usted no puede negar que hay mejores puertos y así sucesivamente ¿no? o sea que un sistema de dominio produce ontológicamente una comprensión de la historia una visión de la historia que hace que ella aparezca con sentido o sea de modo racional o sea explotar a los más débiles a los más pobres o explotar a la naturaleza tiene sentido ¿por qué? porque estamos produciendo mayor ganancia tenemos acceso a mayores fuentes de trabajo o si no hay más desarrollo y así sucesivamente ¿no? o sea es racional ¿no? entonces es racional el sentido que tiene sentido ¿no? se lo puede justificar argumentativamente ¿no? esto es la ontología cerrada para no encerarse sobre sí mismo necesita tener un sentido y este sentido lo da la comprensión de la historia esto es un concepto de historia que le corresponde a la modernidad le corresponde un concepto de historia y en general ingenuamente todos presuponemos eso por eso en parte voy a decir lo que quiero decir del modo más ambiguo posible porque no encuentro palabras adecuadas como para poder decir lo que quiero decir en general para poder vivir nosotros en este mundo en esta forma de vida en general si es que no estamos de acuerdo tenemos que aceptar el cumplimiento de las normas que impone la normatividad institucional de un estado o una forma de vida ¿no? digamos los que quieren tener éxito en este mundo son los que bueno en general son acríticos pero digamos son los más fieles cumplidores de este este tipo de normatividad que presupone este tipo de legalidad que a su vez presupone este tipo de sentido concepción de lo que sea la historia ¿no? y por eso digamos estamos bien dispuestos a cumplir con todas las normas por decir ¿no? en cambio cuando estamos en contra de la forma de vida o de existencia que ha producido la modernidad o el capitalismo tenemos inevitablemente que entrar en conflicto con el sentido que de historia esté implícito en esta forma de vida ¿no? y de ahí lo que se deduce es tener otra comprensión otra otra idea otra noción otro concepto de la historia que provenga de la tradición de los oprimidos ahora concepto por un lado no está formulado y por otro lado no se lo trabaja en ninguna academia en una que otra universidad hay uno que otro profesor que está planteando el problema pero parece como un caso aislado por decir un gato más entre muchos otros pero no es la regla no es la normalidad y lo más probable es que digamos cuando hay ese tipo de inquietud en un profesor o en dos o en tres esa inquietud se acaba cuando el profesor se muere o si no cuando el profesor es expulsado o cesado en sus funciones etc ¿no? no hay una tradición por eso por decir pongo como ejemplo ¿no? entre el 2004 2005 desde el 2003 inclusive hasta el 2010 fue un momento glorioso de los gobiernos progresistas en América Latina estaba Paraguay con Lula este Uruguay con este no recuerdo del presidente este estaba Argentina Argentina con los Kirchner Brasil con Lula Bolivia con el Evo Ecuador con Correa Venezuela con Chávez Honduras inclusive con Zelaya Nicaragua este Cuba obviamente eran 10 10 contendientes que estaban produciendo la posibilidad de una nueva institucionalidad a partir de la cual se pueda pensar no diría desde la tradición de los suprimidos pero si digamos desde una tradición progresista ¿no? que abrió espacios interesantes para la reflexión en la discusión etc no ha pasado desde ese entonces este 20 años es menos y toda esa correlación se ha reducido digamos en el mejor de los casos Argentina y Venezuela ¿no? y Argentina con muchos problemas hay digamos una rindija en en el sentido belleminiano hay una rindija en México ¿no? pero digamos este el único espacio digamos en el cual se podría digamos pensar a partir de la tradición de los oprimidos es Venezuela pero ustedes ya saben el tipo de ataque sistemático que está sufriendo para que esa excepción vuelva a la normalidad o sea este a la regla ¿no? entonces de ahí la dificultad digamos en el momento en el cual Benjamin está pensando lo que está pensando en 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 cuántas universidades estaría pensando la posibilidad de llegar a un concepto de historia que provenga de la tradición de los oprimidos simple en ninguna ¿no? entonces él está solo al margen completamente de la academia y ahora es digamos lo que necesitamos más un concepto de historia que corresponda a la tradición de los oprimidos ojo esto no quiere decir que estamos en contra del desarrollo por ejemplo ¿no? una cosa es desarrollar la capital o desarrollar la ciencia o desarrollar la tecnología y otra cosa es desarrollar al ser humano ¿no? el problema no es entre desarrollo y no desarrollo por decir el problema es el concepto de desarrollo ¿no? que es aquello que vamos a desarrollar sigo entonces tendremos bien claro que nuestra tarea es provocar el verdadero estado de excepción ¿cuál es el verdadero estado de excepción? ¿no? este el que digamos el capitalismo y la modernidad al saqueo a la explotación a la negación al 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 colonialismo etcétera etcétera al machismo etcétera que hayan convertido en normalidad ¿no? con ello mejorará nuestra posición en la lucha contra el fascismo entonces en él aparece digamos el enemigo de modo claro identificado en el rostro del fascismo mucha gente cuando llega a esta parte dice sí no es contra Hitler o contra Mussolini por decir ¿quiere la cara del fascismo? sí ¿no? pero ya sabemos a partir de la reflexión especialmente de Hinkgelamert de que el 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 capitalismo especialmente su versión neoliberal es se ha apropiado del espíritu del fascismo que apareció antes de la segunda guerra mundial ¿no? no sólo se apropió de ese espíritu sino que lo proyectó o lo desarrolló a tal grado de que ahora el neoliberalismo en su versión más desarrollada está siendo no lo mismo sino peor que lo que el fascismo histórico por decir ha hecho en su debido tiempo ¿no? entonces un lector ingenuo de de Benjamin ha de identificar al fascismo con el fascismo alemán digamos ¿no? o español o sino este italiano pero un lector mucho más atento ha de leer este fascismo en relación al presente a propósito de esta de esta pandemia ¿no? de lo del COVID cuando aparece una que otra información a favor y o en contra digamos la versión institucional sería de que este es un fenómeno natural propagado por China ¿no? y que en parte sería algo así como una venganza de la naturaleza es la versión oficial acorde digamos al sistema de dominio y la versión contraria sería de que este es un fenómeno producido ¿no? intencionalmente ¿no? por digamos aparecen en términos de individuos ¿no? pero digamos son corporaciones grandes intereses los cuales digamos inclusive estaría atrapado al interior como promotor digamos la Organización Mundial de la Salud ¿no? por casualidad estaría ahorita vetando o haciendo aparecer como pésima o dudosa a la nueva vacuna de los rusos ¿no? el problema es mientras van saliendo tal o cual tipo de información esté o no corroborada empíricamente ¿no? el problema es siempre a quien le creemos o a quien estamos dispuestos a creerles y en este tipo de fenómeno en el sentido de a quién a qué tipo de información estamos dispuestos a creer o no lo que ha presupuesto en última instancia es un concepto de historia es una comprensión de la historia ¿no? cuando aparecen videos que no son institucionales digamos proyectados por los grandes medios o las grandes corporaciones que cuestionan la versión oficial siempre o lo hacen desaparecer o inmediatamente se ponen a desacreditar y es lo que normalmente ha hecho digamos todo tipo de sistema o forma de dominio ¿no? entonces aparece cualquier cantidad de gente y hay mucha gente que está dispuesta a prestarle grandes servicios con su conocimiento al sistema de dominio para que les vaya bien pues ¿no? se ponen a cuestionar se ponen a negar se ponen a degradar ese tipo de no solamente información sino también lo que se puede deducir de ello ¿no? entonces yo siempre digo en sentido benjaminiano pero dicho en lenguaje cubano los cubanos dicen cuando se trata de los Estados Unidos lo primero que hay que pensar es desde la podrida o desde la más podrida o sea desde lo peor que se les puede acudir a ellos así sea verdadero o no desde ahí hay que pensar y poco a poco ir descendiendo a lo menos podrido por decir entonces yo digo algo similar en relación digamos a los grandes centros de poder ya sea Europa Estados Unidos el Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional el BID la Organización Mundial de la Salud Naciones Unidas ¿no? ahora los grandes millonarios como este los dueños de Amazon de la Microsoft y hasta este Fauci de Estados Unidos ¿no? este lo que la información contrahegemónica dice de ellos yo estoy dispuesto a pensar eso o a creer eso ya está peor porque son capaces de lo peor es posible que no lo estén haciendo pero si pudiesen hacerlo lo harían y lo harían con ganas y con gusto y solamente puede surgir esto esta sospecha por decir cuando uno tiene explícitamente otra visión de la historia otra tradición que parte de los oprimidos ¿no? y para eso está justamente la historia en la cual uno puede ver de que en el dominador uno no puede confiar jamás nunca nunca ¿no? y a veces el uso que de la verdad hace el dominador por ser completamente instrumental al final se torna dudoso ¿no? por eso decía hace tiempo la modernidad europeo-occidental está convirtiendo a la verdad en fake o sea no solamente se han vuelto especialistas en la protección de fake news sino que ahora están haciendo de la verdad fake continuo no en el último término consiste la fortuna de este en que sus enemigos se enfrentan a él en nombre del progreso como si este fuese una norma histórica para la modernidad uno de sus grandes mitos fíjense esta sospecha del progreso el primero en decirlo es benjamin y en de la ilustración adorno y jorkheimer le dan un corpus teórico ¿no? y en la obra de este hinkelhammer ya tiene digamos un desarrollo más más proyectado en el sentido de que ahora uno de los grandes mitos de la modernidad es la idea de progreso ¿no? que es una forma de darle sentido al ser ¿no? para que no esté estacionario por decir que es una forma de dotarle de sentido o sea de racionalidad a la idea de que la historia ha producido él lo ha sostenido lo sostiene y lo sigue sosteniendo aunque se diga de izquierda desgraciadamente a veces son más creyentes y que la más tiene una palabrita bien especial el creyente que es bien creyente no se recuerdo este momento bueno a veces el de izquierda es más creyente a los prejuicios de la modernidad que el de derecha ¿no? esto por ejemplo que se puede ver en sectores de este el trotskismo acá en el sur del continente especialmente en Bolivia los trotskistas son más racistas que los racistas pero son racistas en nombre de la ciencia en el sentido de que por la ciencia o sea por la modernidad nosotros los pueblos oprimidos no pueden aspirar a nada que sea premoderno o en este caso indio entonces es un racismo vía una comprensión cientificista de la realidad ¿no? y evidentemente hablan de Marx dice porque Marx dice que la ciencia el desarrollo de las fuerzas productivas pero no tiene la más remota idea de la idea que de ciencia está desarrollando Marx ¿no? ellos cuando hablan de ciencia están hablando de la concepción neopositivista o poperiana de ciencia que no tiene absolutamente nada que ver con la obra de Marx ¿no? y ahí digamos su tremendo su tremenda ignorancia pero no es ignorancia porque no hayan leído es ignorancia porque la comprensión que tienen de la historia obnubila completamente la posibilidad de tener una comprensión distinta del sentido de la historia en el sentido del progreso ¿no? entonces por ahí digamos ¿no? para este tipo de trotskista Bolivia va a ser un país desarrollado cuando abandone completamente su posición andino-amazónica o sea cuando diga no esto no sería para nada y bueno no solamente una posición trotskista es una posición de muchos cataristas o sea no estoy diciendo indigenistas o sea digamos los cataristas son el lado más duro de la posición indigenista ¿no? para que vean compañeros la complejidad del problema ¿no? mucha gente dice estaba viendo el otro día un programa aquí en Telesur este sobre los racismos o etno-racismos entonces una una comentadora decía no no que lo que normalmente nuestros gobiernos tienen es una visión romántica del indio yo no sé si los gobiernos progresistas habrían tenido eso o si no ella tenga esa comprensión romántica digamos ¿no? nada hay menos filosófico que el asombro porque las cosas que estamos viviendo sean todavía posibles en el siglo XX se podría decir de que por decir es un poco la ilusión que ha producido la la modernidad ¿no? de que como es el estadio más superior más desarrollado de la humanidad todo aquello que se le atribuía a formas de vida o a civilizaciones premodernas así entre comillas a digamos el salvajismo o la inquisición ese tipo de instituciones que existían en digamos mundos premodernos la explotación y misericordia el asesinato impune este ya no estarían pasando más en la modernidad pero así pero como no 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 eso somos civilizados somos desarrollados nos guiamos conforme a leyes etcétera etcétera imposible aunque lo escuchaban que en el mundo moderno antes de la zona de guerra mundial pudiesen pasar esas cosas que supuestamente nunca más iban a pasar si en nada hay menos filosófico que el asombro porque las cosas que estamos viviendo sean todavía posibles en el siglo XX estamos en el 21 y las cosas que están sucediendo estamos viendo son peores las guerras químicas que se habían empezado a proyectar ya en la primera guerra mundial y que asomaban digamos como peligro en la segunda guerra mundial ahora es ahora es plena realidad es indisciplinario disparar un tiro o un cañonazo por decir la forma de dominio explotación asesinato que ha desarrollado el capitalismo y la modernidad son tan sofisticados por ejemplo durante esta pandemia mientras mucha gente no solamente está perdiendo el trabajo o sea la posibilidad de de reproducir su vida es un poco lo que dice Shakespeare y que siempre recuerda Hinkieland si me quitas los medios de subsistencia me estás asesinando igualito que me estás dando un tiro o sea en este momento no me estás dando un tiro pero al quitarme mi fuente de trabajo es como si me estuvieses dando un tiro a mí y a mi familia ¿no? o sea cualquier cantidad de gente no solamente está perdiendo sus fuentes de trabajo sino que están pauperizándose de modo sumamente acelerado hay miles de millonarios que siguen incrementando sus ganancias a niveles insospechados o sea que por decir digamos pensar en la posibilidad de que bueno en medio de esta pandemia o pandemia como mucha gente ahora está empezando a decir bueno que por lo menos los ricos no es que pidan su riqueza sino que aporten que no diré digamos el 50% de las ganancias que están teniendo en este tiempo sino digamos un 30% no 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 a nadie se le ocurre a ningún riquillo se le ocurre ni a los gobiernos digamos como el caso de Chile que quería ponerle un impuesto a los ricos para que como se llama a ida en a salvar digamos en algo que la gran crisis que hay no 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 nada y menos filosófico que la sombra porque las cosas que estamos viviendo sean todavía posibles en el siglo XX bueno en este caso en el siglo XXI y este no solamente son peores sino que van a seguir siendo peores no este en una conferencia que di en julio del año pasado en Costa Rica yo decía a partir de el filósofo se informa de los análisis más interesantes por decir y a partir de eso deduce algún tipo de no diré conclusión sino reflexión no entonces yo decía de que ya ya estaba en marcha decía no es que están pensando no ya efectivamente ya los grandes poderes a nivel mundial ya están empezando a despegar políticas para este suprimir el a grandes cantidades de la población humana pero en este caso no en general sino fundamentos pobres no lo decía no no están pensando cómo cómo podrían hacer no no ya empezaron con políticas y este de labios de cristín lagarto ella decía no hay que tener cuidado con 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 los estados refería a las prestaciones que legalmente tienen los estados con los jubilados no y el seguro la salud etcétera etcétera dice no hay que tener cuidado porque están consumiendo los recursos estatales por los cuales los estados están empezando a entrar en crisis etcétera y ella yo no creo que tenga veinticinco o treinta años si tiene sesenta años es poquísimo o sea que digamos en parte estaba dando un tiro en el pie no pero cuando cuando decía eso bueno uno no tiene la maldad como para poder imaginar la magnitud de lo que está contenido en lo que uno dice se quieren eliminar gran parte de la población mundial de los siete mil millones no exagero al decir esto lo siguiente de los siete mil millones que hay ahorita oficialmente es un poco más si pudiesen eliminar ahorita tres mil millones de pobres que habitan en el planeta lo harían sin ningún problema y de modo ahora me acuerdo de la palabra de jenquelam de modo beato son bien beatos en el sentido de que en parte sienten culpa por lo que están haciendo pero lo hacen como un sacrificio en el sentido de que no hay otra sabida digamos saben de que están asesinando a miles pero no hay de otra y le piden perdón a Dios pero lo están haciendo por el bien de la humanidad porque si no la humanidad en total se podría acabar y hasta se persinan y van el domingo donde el cura y se confiesan y después de eso hacen la comunión y bueno siguen adelante de modo beatos porque muchos son creyentes ojo así dice jenquelam entonces para que no para no caer en la trampa de la ontología de la modernidad de la comprensión de la modernidad de el sentido o la racionalidad contenida en la modernidad necesitamos otro concepto de historia de lo contrario vamos a seguir no 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 pero como si esto es lo mejor que hemos producido humanamente otra alternativa no hay falso no solamente hay otra alternativa hay varias alternativas no hay varias alternativas y que si no optamos por estas otras alternativas o sea si no optamos por la las comprensiones que es el sentido de la historia de la vida y de la realidad hay prácticamente en este momento en el planeta ingenuamente vamos a seguir pensando de que las barbaridades de anteriores a la modernidad no no son posibles pero como sigo el 21 no no es que sean posibles todavía no es que sigan siendo posibles son peores continuo dice no está al comienzo de ningún conocimiento a no ser de este que la concepción de la historia de la que procede no se sostiene teóricamente argumentativamente lógicamente se podría sostener pero existencialmente no se sostiene es como algunos como se llama contra argumentos que se hace por ejemplo en contra de últimamente no de de la vacuna de los rusos pero digamos he estado escuchando viendo muchos contra argumentos al MS o CDS de un tal Andreas Kalker con el cual mucha gente se está curando de la COVID pero también de otro tipo de enfermedad dice que cura esta cáncer entonces muchas contra argumentaciones son perfectamente lógicas ¿no? y dicen científicamente no se ha demostrado ¿no? entonces el periodista que le está entrevistando le dice pero hay mucha gente que se está sanando ¿no? dice hasta mis familiares se han sanado entonces dice el científico pero ese no es un argumento científico o no es una prueba científica ¿no? ¿por qué? porque está partiendo de una comprensión teórica de que la verdad es científica o sea es teórica es lógica es argumentativa coherente ¿no? aunque la realidad le contradiga como este ejemplo que siempre me encanta poner de este el gran descubridor de es un judío cefardita Michel de Cervet Michel de Cervet se llama entonces hasta antes de él todos pensaban de que los nervios partían del corazón ¿no? y él descubre de que los nervios no parten del corazón sino que parten de la parte baja del cerebro y desde ahí se va a todo el cuerpo y del corazón este en el corazón se inaugura o aparece o se bombea digamos la posibilidad de la circulación que de la sangre entonces él va en en cadáveres les muestra los demuestra grandes científicos de la universidad de Salamanca y también de París le dice mire 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 voy a jalar este nervio y se va a mover ese dedo pan que jala y demuestra empíricamente y los grandes académicos que le dicen bueno lo que tú dices en parte se demuestra empíricamente ciertamente estamos viendo otros pero como no dice Aristóteles entonces debemos concluir que es falso entonces es una forma de decir ¿no? como digamos respecto a la a la vacuna rusa o si no al al CDDS como no lo dice la OMS o los científicos de al servicio de las grandes transnacionales no dicen que esto sea un medicamento 100% promotor de la salud como no lo dicen entonces debo deducir que es falso entonces es una conclusión lógica que se deduce de un tipo de cuerpo teórico pero no de la realidad por eso nosotros siempre decimos en sentido epistemológico sea político el criterio de verdad nuestro no proviene de la teoría proviene de la realidad y en este caso de la posibilidad de producción y reproducción de la vida ¿no? todo aquello que tiene que ver con la producción y reproducción de la vida de todos no de unos cuantos incluyendo la este Pachamama y los ancestros es verdadero ¿no? para el moderno es falso o mera creencia según sus creencias según sus conocimientos etcétera etcétera ¿no? entonces ahora podríamos decir de que la comprensión de lo que sea de la realidad no está determinada solamente por una ontología sino por una comprensión de la historia y por eso ahora también podríamos decir con Benjamin que la comprensión que tengamos o la historia tengamos es tan fundamental como la ontología o como la ética o como la epistemología ¿no? porque tiene que ver con el sentido es decir ¿para qué vivo? ¿para qué vamos a vivir? ¿cuál es el sentido de nuestra vida? en última instancia tiene que ver con la visión de lo que sea la historia ¿no? que es el sentido en este caso la racionalidad de los actos con sentido por eso producir una comprensión de la historia en sentido fíjense parece una autocontradicción la ontología normal dice de que la filosofía de la historia es una ciencia segunda porque se funda en una ontología la cual es la ciencia fundamental o la disciplina fundamental de la filosofía ahora con Benjamin estamos diciendo que no es la ontología es la filosofía de la historia ella tiene que ver con el sentido o sea en qué sentido se mueve o se va a mover o vamos a hacer mover a la realidad eso quiere decir ¿no? y de acuerdo a eso podemos tener o no tal o cual tipo de comprensión ontológica de lo que sea la realidad histórica esto último que acabo de decir no sé si estará dicho como lo estoy diciendo en la obra de Diacuría ¿no? yo estoy reduciendo a partir de Benjam y hasta aquí la tesis octava por ejemplo en la zona amazónica acá este Sudamérica especialmente la zona amazónica venezolana perdón colombiana peruana boliviana obviamente brasilera ¿no? ellos viven experimentan existencialmente a cada momento la concepción de historia o sea de progreso de la modernidad y ellos explícitamente se oponen a eso ¿no? ellos tienen una comprensión existencial de la idea de progreso de la modernidad pero del mismo modo tienen una comprensión existencial de que eso es irracional ¿no? entonces nosotros digamos quienes estamos en una posición cognitiva explícita no solamente podemos sino que debemos desde esa forma de experiencia y o existencia desarrollar los conceptos adecuados a esas formas existenciales de vida que sería el problema del punto de vista o sea desde donde nosotros este producimos eso en ese sentido como dice Hegel ¿no? la experiencia o la existencia o la vivencia le precede a la reflexión al análisis o al pensamiento ¿no? de ahí es de donde tomamos no nos inventamos eso es cuando producimos conocimiento el resto es mera repetición de argumentos o conocimientos ya establecidos y o como se llama difundidos ahora bien conceptos como el de ontología o filosofía de la historia o epistemología ética etcétera este son seculares ¿no? pero no son solo seculares en el sentido de que a este tipo de contenidos de este tipo de conceptos les podemos dar nosotros ocho tipos de contenidos por más que un sistema de dominio quiera cerrar el sentido del contenido quiera ontologizarlos por decir nosotros podemos abrirlos no solamente desfondarlos sino darles otro tipo de sentido y o contenido ¿no? para eso sirve la reflexión epistemológica cuando no caemos en la tentación de hacer uso de conceptos en sentido ontológico o sea cerrado como si habrían sido y son de una vez y para siempre así ¿no? no 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 por ejemplo no sé cómo será en Colombia pero en México todavía hay universidades especialmente de inspiración católica y hasta jesuita ¿no? que en sus cadenas de filosofía enseñan qué sé yo hasta Descartes la historia de la filosofía es desde los griegos hasta Descartes después de eso ya no sirve Kant no enseñan ¿no? pero esto lo que llama la atención es que San Agustín por ejemplo lo toman como si fuese todo lo que él dice como si fuese como si hubiese sido es y va a ser siempre así ¿no? he tenido la oportunidad de tener algunos alumnos que hicieron licenciatura maestría y bueno licenciatura teología evidentemente curas licenciatura en México maestría en España y el doctorado en Italia ¿no? y por casualidad cuando estaban haciendo otro tipo de disciplinas me tocó la posibilidad de tenerlos como alumnos ¿no? y al principio yo siempre los notaba así como digamos bien cerrados digamos en su posición no de absolutamente nada solamente escuchaban con respeto y ya el problema era al final ¿no? al final del semestre o del año ¿no? se acercaban y decían maestro pero no así es que nosotros nos han enseñado así que más allá de ¿cómo se llama San Agustín? no hay no hay no hay nada ¿no? y ahora bueno estamos entendidos de que hay pues y no solamente hay sino que debe haber algo nuevo pero digamos hay una formación en el sentido de que especialmente esto pasa con los manualistas y los en lengua hispana los especialistas de los manuales son los españoles ¿no? enseñan conceptos como si fuesen eternos ¿no? esa es digamos la ontologización de lo de lo ontológico cuando se encierra el contenido de un concepto se lo cerca de tal modo que no hay forma de transformarlo no hay forma de cambiarlo ¿no? entonces en parte también por eso nos metimos a esa tradición para ver en qué medida se correspondía o no con las fuentes y en este caso son las fuentes semitas ¿no? digamos la Biblia etcétera etcétera y pues no se corresponden en absoluto ¿no? y nadie le está quitando el genio a San Agustín es un genio un genio es un genio es el primero que agarra a todo lo que se ha escrito en el mundo medieval digamos es un momento fundacional y lo articula en torno de o lo fundamenta en torno de la obra de Aristóteles que es un gran clasificador agarra todo lo disperso y lo une en un en un cuerpo le da consistencia le da unidad es lo que hizo este San Agustín entonces por eso todas las posibles objeciones él las articula y le da un sentido ¿no? entonces a todas las posibles divergencias las une o las articula en torno de un argumento entonces todas las posibles objeciones desaparecen entonces un poco de la modernidad hace eso ¿no? digamos se abre a los relativismos para dejar intacta el absolutismo de la modernidad ¿no? alguien me decía me comentaba que dice que ¿cómo se llama? Gianni Batimo se desrepintió de su relativismo no sé la verdad no sé ¿no? pero digamos su estancia no solamente en América Latina sino en Venezuela y el experimentar también en él en carne y hueso el tipo de acoso que Estados Unidos o sea el imperio tiene le afectó ¿no? él estuvo presente este cuando me dieron el premio pensamiento crítico libertador y él me dijo este varias veces así hablemos 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 pero pues este servidor ya no ya tengo otros interlocutores ¿no? entonces este nosotros en filosofía podemos tener la posibilidad de manejar en sentido amplio conceptos eminentemente seculares en la dimensión política de la realidad se hace uso de ellos en sentidos muy ambiguos por eso hay que tener digamos mucho criterio como para poder discernir a qué se están refiriendo cuando están nombrando tal o cual tipo de dimensión de la realidad con tal o cual tipo de concepto entonces por eso siempre digo nunca hay que esperar pedras del olmo ninguno de ellos dice yo soy filósofo o yo soy heideggeriano o yo soy ontólogo o yo soy filósofo de la historia no ellos están utilizando digamos palabras y conceptos de los cuales se rodean ellos como para poder decir lo que ellos quieren decir están también buscando inteligibilidad respecto a ese tipo de posiciones entonces uno la tarea de uno es aprender a discernir bien con criterio todo eso entonces ahí digamos no hay no habría mucho problema respecto de ellos el problema siempre digo somos nosotros nosotros somos quienes decimos que somos filósofos o cientistas y que por ello estamos obligados a hacer uso si no estricto por lo menos lo más claro posible del contenido de los conceptos a los cuales nos estamos refiriendo fíjense lo que voy a decir voy a decir una barbaridad ojo yo creo me estoy remitiendo a mí es una opinión por eso estoy diciendo yo creo que ni el interlocutor privilegiado que fue el subcomandante Marcos de los zapatistas los pudo entender desde el núcleo cultural histórico desde el cual los zapatistas estaban haciendo política porque él no hizo una reflexión epistemológica o sea él no hizo una deconstrucción de los conceptos o de los contenidos de los conceptos con los cuales él se vinculó políticamente de ellos digo con ellos ¿no? yo creo que ni él fue capaz de comprender la radicalidad de la comprensión que de la realidad y en este caso de la política estaba contenido en todo ese movimiento y por eso al final digamos ya no solo la política de los zapatistas en sentido estricto sino los comunicados del del sub Marcos ¿no? este ya tenía un poco que ver con la realidad ¿no? entonces en este caso digamos hacer una reflexión epistemológica tendiente a la redefinición de los conceptos para que aparezca el contenido real que está contenido como contenido en movimientos como el de los zapatistas para nosotros es fundamental y él fue un interlocutor privilegiado ¿no? tal es así que un fenómeno político como el de AMLO él nunca supo reconocerlo en su dimensión geopolítica ¿no? porque no va a aparecer jamás va a aparecer un líder político puro digamos no sé puro digamos de de capitalismo o de o de neoliberalismo etcétera etcétera no 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 eso de los purismos en política no funciona todo todos tenemos siempre una que otra cola el problema es hay una metáfora hay una metáfora muy linda como se llama en los abuelos de los pueblos ¿no? dice en el caso de la pareja ¿no? la pareja sentimental pero también tiene que ver con el individuo dice al principio dice cuando somos jóvenes dice ¿no? nosotros somos como las piedras que se despeñan de las nacientes de los ríos cuando surgen de las montañas filosofo dice estamos dispuestos a cortar cabezas de lo que sea después dice tanto rodar tanto rodar los hilos se van puliendo de tal modo de que al a las yacientes del río cuando ha dejado de ser tempestuoso o tumultuoso cuando ya son digamos ríos tranquilos llegan como piedras pulidas bien redonditas ¿no? este en general cuando nosotros nos metemos en la política somos como piedras estas filosas creemos que somos los más puros de los puros ¿no? los más críticos de los críticos y estamos dispuestos a cortar cabeza de quien sea solamente por la sabiduría solamente cuando hemos estado metidos bien en el óptimo sentido de la palabra con los grandes luchadores en la lucha al final nos damos cuenta que no es nomás juzgar ¿no? entonces dice que llegamos como piedras redonditas bien pulidas ¿no? que dan ganas de agarrarlas y llevarlas a la casa de uno hasta como adorno ¿no? y en todas estas discusiones que ha habido en las escuelas inclusive que ha habido en la selva la candona donde invitaban intelectuales yo siempre estaba atento ahí leyendo que dicen que nos dicen tampoco los interlocutores privilegiados como Luis Villoro por ejemplo que tuvieron a quienes invitaban a cada rato tampoco hubo esta reflexión epistemológica o sea esta otra comprensión de la historia o digamos la claridad o tener digamos la capacidad de reconocer a la Benjamin de que necesitamos no solamente otra visión otra concepción otro concepto de la historia sino de la realidad o sea de la ontología de la ética etcétera etcétera de la cultura etcétera etcétera ¿no? en ese sentido digamos la colonialidad del saber ha seguido funcionando de modo intacto ¿no? entonces vuelvo a lo que decía más o menos al principio ¿no? el problema es aquí ver en parte saber comprender de qué tipo de comprensión de la realidad y en este caso de la historia nosotros estamos partiendo ¿no? entonces Benjamin parte explícitamente de la tradición de los oprimidos de su tiempo ¿no? que en parte son los judíos ¿no? pero digamos son los oprimidos occidentales por decir y nosotros estamos partiendo de otro tipo de oprimidos de otro tipo de negados de otro tipo de exterioridad ¿no? a a a ver cuando hablamos ahora de los oprimidos podemos decir de que no se trata de partir de los oprimidos ontológicos por ejemplo no creo no creo estar forzando el el argumento pero va más o menos por ahí cuando Marx parte del oprimido como o del proletariado como el oprimido ¿no? él para eso está las redacciones del capital él nunca piensa que es la única forma de opresión sino que en ese momento histórico ese tipo de oprimido aparece como el oprimido privilegiado en el sentido de que en él se están concentrando todas las formas de opresión pero él no lo ontologiza quien ontologiza posteriormente son los marxistas después de solo socialistas y después de solo izquierdistas en el sentido de que el oprimido por excelencia es el obrero entonces todo tipo de pensamiento crítico puede provenir solo única exclusivamente de los obreros falso ¿no? entonces ahora nosotros estamos partiendo de otro tipo de oprimidos en los cuales se concentran ahora todas las formas de opresión cuando partimos de este otro tipo de oprimido ¿no? en el cual se concentran de modo agudo todas las formas de opresión digamos en Chile ¿no? el gobierno de Piñera bueno no es el gobierno de Piñera es la oligarquía chilena ¿no? porque con con Bachelet ha sido casi igual estaba viendo un video en el cual a la Bachelet en Europa la estaban increpando ahí en la calle y la y la tonta esta no sabía qué decir a todas las acusaciones que le estaban haciendo que ella durante su gobierno no había hecho y ahora tampoco está haciendo nada a favor de los mapuches ¿no? entonces a en los mapuches digamos en en la sociedad este chilena se concentra muchas formas de de opresión tal es así de que el gobierno de 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 Piñera podría tener digamos la cara como para reconocer grandes demandas al sector obrero ¿no? y pues así ¿no? entonces son obreros trabajadores hay que reconocer y aparecer como si fuesen buenos por decir pero su política respecto de los mapuches podría permanecer intacta o sea por eso aparecen ya no solamente como criminales sino como tesoristas ¿no? entonces cuando partimos de las formas extremas o agudas de la opresión donde se concentra eso entonces el conocimiento o el saber o en este caso la ontología o la filosofía de la historia contenida o presupuesta en un sistema de dominio nos puede aparecer en toda su barbarie así como los grandes documentos de barbarie entonces por eso es que la necesidad de tener otra comprensión de la historia o sea otra visión del sentido de la realidad o sea hacia dónde va que es una forma de decir para qué nos levantamos todos los días todas las mañanas para qué vamos a luchar para qué vivimos en última instancia es el problema del debate del contenido de lo que podía significar el sentido de la vida cuya formalización política digamos es el sentido de la historia eso es fundamental ¿no? entonces otra vez ¿no? en Benjamín no parece tan claro tal vez sea por el digamos el ¿cómo se llama? la aparición pero fue sí intempestuosa enorme exuberante apabullante de los filósofos de la historia en Alemania fines del siglo XIX y principios del siglo XX estas corrientes historicistas ¿no? pero el que está detrás es Hegel otra vez ¿no? entonces con Benjamín ahora digamos conceptualmente desde Benjamín hay que desfondar la filosofía de la historia de Hegel ¿no? y producir otro tipo de contenidos desde la tradición de los oprimientos de los cuales estamos partiendo ahora ¿no? que nos falta poquito tiempo entonces yo creo que nos quedamos acá para antes de pasar a la a la tesis nueve estamos leyendo una y otra vez esta cita que hace Benjamín de un poema que le escribió Scholem a Benjamín cuando le obsequió la pintura o el grabado este de como se llama ángelos nobus ¿no? y hay como se llama una frase de aquí que le doy vueltas y vueltas y no termino de entenderla pues voy a seguir trabajándola para la siguiente semana en parte la vía es epistemológicamente es la de Marx y digamos de los pocos que desarrolla esta perspectiva epistemológica de Marx él dice hay que partir siempre del presente que es lo que tenemos como se llama a la mano ¿no? entonces partimos del presente y en el presente diagnosticamos quién es el oprimido y el tipo de opresión que está sufriendo ¿no? y por esa vía o sea agarrando al sujeto este al oprimido perseguimos de dónde procede este tipo de opresión por esa vía podemos tener un diagnóstico de la historia distinto al tipo al tipo de diagnóstico que de la historia procede digo produce el opresor ¿no? entonces indagando ahora en el momento de la constitución de la opresión del presente podemos reconstruir haciendo esta este repaso contrapelo del modo histórico de constitución de la opresión actual podemos descubrir en el sujeto de la opresión el modo como es que comprende sostiene conoce argumenta contra argumenta etcétera etcétera su humanidad oprimida ¿no? su humanidad negada ¿no? cuya historia normalmente no está escrita o formalizada en los textos oficiales de la historia menos de la filosofía de la historia ¿no? entonces eso es lo que permanentemente hay que estar haciendo a cada momento entonces lo primero que uno encuentra como contenido son digamos la materialidad negada digamos la las formas en concreto de dominio digamos como las formas de trabajo de los esclavos traídos de este del África de origen afro ¿no? pero eso es digamos la forma o lo que aparece a simple vista pero en nuestro caso sería perseguir digamos que es aquello que los ha sostenido entonces ahí podemos ir reconstruyendo no solamente las reflexiones morales y éticas sino también ahora místicas que es aquello que ha permitido que este tipo de oprimidos por decir se mantengan a lo largo de todo este tiempo de lo contrario habrían desaparecido completamente ¿no? esa sería más o menos la la perspectiva que es un poco digamos es algo que no hacemos nunca en sentido lineal sino digamos es a muchas bandas ¿no? porque no es que de este presente ahora nos remontamos linealmente al pasado no sino que es bueno de este presente vamos digamos al pasado inmediato de ahí digamos otra vez volvemos al presente o digamos a la posibilidad de sentido como futuro otra vez nos remitimos digamos a las nuevas notas que pueden aparecer o noticias digamos que podamos tener de otras formas de presión y así sucesivamente si como dice Marx que el orden de aparición de los sentidos de la historia al principio son un teje y maneje la reflexión es aquello que hace aparecer a todo eso como como con sentido lógico así sería pero y eso es a posteriori ¿no? después de muchos años de investigación así ahora aquí lo contundente no es como el argumento moderno que es lógico ¿no? que es un poco el modo como digamos lo del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial y ahora de la OMS aparece con un argumento contundente en sentido lógico se muestran estadísticas ¿no? o sea investigaciones aquí y allá de tal modo que a los dignatarios de países del tercer mundo los dejan con la boca abierta diciendo no pues de un modo hay que seguir esto ¿no? la contundencia nuestra tiene que ver con la formalización de los contenidos existenciales ¿no? que descubrimos en este tipo de este oprimidos cuando a todo eso ¿no? a todos esos este esas formas existenciales de de vida que a su vez son de resistencia los hemos tenido acceso a ellos inclusive de modo existencial aparecen entonces con una consistencia tal imagínense cuando está contenido detrás de ello lo lo místico hay una fuerza ahí impresionante ¿no? impresionante ¿no? pero digamos no en el sentido mistificador de la palabra ¿no? por ejemplo he estado viendo ahora como se llaman algunos documentales de algunos youtubers del área andina tanto de Bolivia como del Perú en plena en plena pandemia ¿no? este ¿cómo preparan los alimentos? ¿no? entonces ellos mismos dicen nosotros nosotros no estamos sufriendo ningún tipo de consecuencia de la pandemia porque nosotros nos alimentamos todo natural mira mira dicen sacan la papa de su sembradío sacan la papa ¿no? este y con esta papa vamos a cocinar en olla de barro ¿no? entonces ¿por qué en olla de barro? no es no es porque no tengan olla de ¿cómo se llama? de aluminio o de metal ¿no? sino porque lo estoy diciendo a mis palabras siempre o sea yo estoy traduciendo en parte soy traductor es un poco lo que decía al principio ¿no? porque en la olla de barro está contenida la fuerza de la tierra con la cual se elabora la olla de barro y cuando se cocina una parte de esa fuerza de la tierra con la cual se ha hecho la olla de barro pasa al alimento ¿no? y pasa de una forma especial cuando el tipo de fuego con el cual se cocina es leña no gas ¿no? entonces bueno ahora nos falta cebolla ¿no? van y delante de la cámara ella saca su cebolla así de la tierra y esto ¿cómo se llama? hemos sembrado nosotros ahí y la trucha igual van y dice estamos creando truchas aquí entonces van y sacan la trucha la preparan todo eso y este lo que me llamaba la atención ¿no? están picando la cebolla el ají el locoto así dicen bueno mira este la ¿cómo se llama? la salsa bueno en Bolivia se le dice yajua mira está bien feliz ¿no? y aquí las papas mira mira cómo han cocido bien felices mira el maíz cómo ha cocido bien feliz y están arrancando ¿cómo se llama? el choclo bueno en este caso el maíz acá se le dice choclo en México se le dice maíz están arrancando ahí ¿cómo se llama? del sembradío que está cerca de su casa ¿no? y dice feliz es un choclo feliz así lo cocina y obviamente se lo comen de modo feliz ahí también hay digamos una fuerza contundente con lo cual puede sostener una forma de vida contundente todos dicen no es como la ciudad ahí se enferman de todo aquí no aquí no y eso es explícito entonces este que la pregunta también aquí ¿no? es decir ¿qué tipo de fuerza en última instancia de espiritualidad está contenida en el alimento con el cual nosotros enfrentamos fenómenos como el de la pandemia y que en parte tiene que ver con la fuerza de esta gente cuando sale a las calles a luchar y no es una lucha a ver digamos quien gana más quien quien no gana tanto digamos como podría ser en la bolsa aquí es una lucha como dicen aquí hasta sus últimas consecuencias vida o muerte ¿no? bueno compañeros se nos acabó el tiempo nos vemos el siguiente miércoles ¿no?